Pistis Sofía de Velado, por el Venerable Maestro, Samael Aún Veor. Capítulo 79 Y el primer misterio continuó nuevamente y dijo a sus discípulos, y sucedió entonces, cuando Pistis Sofía había acabado de decir las palabras de este canto, que ella miró hacia atrás, para ver si a damas y sus regidores se habían regresado para irse a su aéon. Y los vio y la persiguieron. Ella entonces se volvió hacia ellos y les dijo. Develación del Maestro Samael La luz del Señor interior profundo puede liberar al iniciado de sus perseguidores. Fin de la develación del Maestro Sofía se dirigió a damas, y sus regidores. 1. Porque me persiguen y dicen, yo no debería tener ayuda, y la luz no debería liberarme de ustedes. 2. Ahora, por lo tanto, mi defensor es una luz fuerte, pero debe padecer mucho tiempo hasta que me diga, yo vendré a ayudarte. Y no traerás huir a contra ti siempre. Pero este es el momento del que él me ha hablado. 3. Ahora, por lo tanto, si ustedes no se regresan y dejan de perseguirme, la luz aprestará su fuerza, y estará lista en todo su poderío. 4. Y su poder se ha alistado a sí mismo, así que puede quitarles las luces que hay en ustedes y sumergirlos en la oscuridad, y su poder ha preparado esto para que pase, así que él puede tomar vuestros poderes y enviarlos al suelo. Y cuando Pistis Sofía dijo esto, lanzó una mirada a la región de damas, y vio la tenebrosa y caótica región que él había hecho, y vio también las dos excesivamente violentas emanaciones, que damas había emanado, para que ellas pudieran capturar a Pistis Sofía y lanzarla al caos que él había hecho, y restringirla y acosarla en esa región, hasta que ellas le quitaran toda su luz. Y sucedió que cuando Pistis Sofía vio estas dos tenebrosas emanaciones y la tenebrosa región que damas había hecho, que tuvo miedo y le gritó a la luz. 5. Develación del maestro Samael Adamas, la ley, puede cobrar y hacer sufrir a los iniciados, pero el Cristo íntimo auxilia al alma que quiere escaparse del universo de la relatividad. 5. Fin de la develación del maestro Sofía nuevamente canta a la luz 1. O luz, a damas, el hacedor de violencia hasta iracundo, él ha hecho una tenebrosa emanación. 2. Y él también ha emanado otro caos, tenebroso y caótico y lo tiene presto. 3. Ahora por lo tanto, o luz, del caos que él ha hecho, para lanzarme allí abajo y quitarme mi luz poder, quita en tal caso su luz propia. 4. Y el plan que él ha ideado, para quitarme mi luz, ellos han de quitarle la de él, 5. Y la injusticia de la que él había hablado, de quitarme mis luces, quítale entonces toda la de él. 5. Estas fueron las palabras que Pistis Sofía pronunció en su canto. 6. Ahora y por lo tanto, aquel que esté tranquilo en espíritu, que sea delante y de la solución de las palabras que Pistis Sofía dijo en su canto. 7. Develación del maestro Samael 5. El mal cae sobre la cabeza de quienes han hecho mal. 5. Fin de la develación del maestro 5. Fin del capítulo 79 5. Fin de la develación del maestro